Bueno, yo también tuve una anécdota aquí, porque como tú casi estuviste a punto de estar en la mazmorra, yo también estuve a punto de estar en la mazmorra porque yo tenía una cámara fotográfica, la cámara fotográfica, bueno esto es una anécdota que es verdad que me pasó a mí aquí, tenía una cámara fotográfica, entonces la cámara fotográfica yo la aseguré a todo riesgo, entonces para que me dieran una cámara nueva, entonces yo vivía en Sevilla y en Sevilla, en la feria de Sevilla, aproveché que hubo un problema allí con unos instanos tal, y entonces yo dije mira, voy a aprovecharme de este problema y voy a denunciar a la cámara para que me dieran otra cámara, para que me dieran otra cámara, entonces yo efectivamente, yo me fui al día siguiente a la comisaría y puse el denuncio, y esta sería ya mi tercera cámara, puse el denuncio en la comisaría y cuando yo vine aquí a Barcelona, yo quise hacer la misma gracia, entonces yo vine, me inventé otra historia de atracos tales y me fui a la comisaría y volví a poner el denuncio para que me dieran otra cámara nueva, pero entonces allí sí me pillaron toda la jugada, me pillaron toda la jugada, vino un policía, me metió allí, me comenzó a hacer preguntas, entonces como yo tenía esas, creía tener esas nociones de actuación, yo dije yo aquí puedo hacer el teatro y para que me den la otra cámara y resulta que no, me pillaron toda la jugada, me pillaron toda la jugada y lo que hicieron fue que me pusieron una multa de casi 800 euros y el seguro de la cámara también me tenía que poner otra multa, total que el seguro le salía mejor que no, total que el seguro no hizo nada, me tocó pagar la multa y me salvé de ir a la cárcel.